Pero no pierde la esencia de la cantina cuando comienza, ¿no? Ya viene Luis Alfonso con su estilo y Pipe Bueno. ¿Y cómo llega esta invitación para que ellos participen como tal en este sencillo? Bueno, para mí es un orgullo haber recibido una llamada de Luis Alfonso y Pipe Bueno. Herman, esta es la canción que se está proyectando como la número uno. O es la número uno. Sí. ¿Por qué no le hacemos un remit? Eso. Y yo dije, mi hijo, de una vez, dígame cómo es que la vamos a grabar y... ¿Cómo es que es? ¿Y cómo es que me las canta de una vez, papito? Yo lo voy a decir, espere, yo hablo con mi hermano Nelson, ¿no? Que Nelson es el compositor. Entonces, si Nelson al mismo digo, hermancito, esa canción es suya, haga lo que quiera con ella. Entonces, bendito Dios, amigos, la aprobamos con estos maestros. ¿Y tú cómo te sentiste con esa canción? Porque, claro, con un tema de la dinastía Gómez, porque pues obviamente el apellido lo llevan también muy bien alto, y es una canción para beber. Para beber. Oye, señorazo, ¿cómo me sentí yo, hombre? Yo le digo la verdad, yo soy un hombre de a caballo, un hombre montañero, de cantina, de monte, de animales, y por donde sacamos la cabeza en una calgata, en una emisora, la sacábamos por ahí en una fonda, en la cantina, en la cantina, yo decía, eso es mucha hijueputa, está muerto. Entonces, ya el viejo ya la tenía aquí con el sello y todo a la vuelta, pero yo decía, hombre, qué chinga ponerle el sello contentoso, meterle aquí el sello de nosotros, pegarla bien duro, hacerle harta huya, porque es una canción que tiene un potencial muy grande, es una canción que tiene un potencial muy grande. Hablé con mi equipo de trabajo, tuvimos la idea, nos comunicamos con Hernán, con el equipo de Hernán, y bueno, después ya nos reunimos con Yogurcito, y le dimos Candela, ya viene con su video oficial, al parcero, y la lanzamos a las seis de la tarde en la cantina Remis, para que vayan alisándolas, y el necrotón, para que dístenle parte. Muchos oyentes de ahorita no saben por qué le dicen Yogurcito a Pipe, bueno, cuéntese aquí. Imagínate que está... Te aclare. ¿Qué pasó? No, ya le cuento, cuenta, cuento. Cuéntalo, cuéntalo. Ah, porque este día llegó, está de jurado, yo me llamo, y llegó pues un parcero de LGTBI, toda la vuelta, y enamorado, y le besó las manos, y ah, yo te amo Yogurcito, entonces, el parcero le gustó ese piropo, y desde ahí se identificó, entonces... ¿Se lo montaron? Ahí está el avión de parche. No, y además que tiene una cara tiernita, y imagínate que todavía estábamos cantando los tres allá en el Movistar Arena, la canción, y nos pusieron que los tres tucanes de la música popular, y yo, y es por narizones. ¡Los tucanes! ¡Ay, pero sí, sí! Luis Alfonso. A mí me dio una muchacha ahí con esa nariz pa' que pipí. ¿Tiene más nariz? Claro, yo soy colimocho, pero muy narizosa. Los pueden invitar a la liendras también. Ya se sabe qué más va a pasar. Luis Alfonso, este fin de semana tuvimos un evento espectacular, donde tú siempre has sido muy dado a la gente, muy cercano a tus fans y tus seguidores, como te fue el fin de semana con el evento lleno total. Delicioso, delicioso. Una mañana muy bonita. La verdad, nos íbamos muy reventados porque venía de una gira de Australia, muy desorientados porque no sabíamos si era de día, si era de noche, si era de madrugada. Entonces, siempre se le atrofió. Nosotros, pues, prácticamente tampoco nunca dormimos. Sí, claro. Pero llegamos de una gira a cualquier gira nacional, llegamos reventaditos, pero apenas vimos ese centro comercial lleno de gente. Eso era como cinco pisos y toda la gente asomada por la vida. Lo que más nos gustó es que gracias a Dios estamos llevando nuestra música a todas las edades. Sí, señor. O sea, desde los niños, que es un amor muy lindo, muy verdadero, hasta los adultos mayores. Usted viera todo ese poco de niños corriendo las canciones con cartillitas, tomando enfoticos. Y, bueno, la verdad, muy agradecido con toda la gente porque aquí en La Sabana, yo siempre lo he dicho, Antioquia es la ciudad prácticamente que me vio nacer musicalmente, pero La Sabana nos ha brindado un apoyo muy grande, un cariño. Y, bueno, yo creo que es de las ciudades que más nos quieren o si no es la que más nos quiere aquí y nos apoya la gente. Entonces, muy agradecidos con Bogotá.